Coyote, el fuera de lista de Movistar Perú Es un episodio que para mí es bastante especial La persona que voy a presentar tengo dos formas de hacerlo La futbolística, dos veces mundialista, campeón nacional como jugador Una voz autorizada en el fútbol peruano para contar y hablar y analizar muchas cosas Y de lo personal, justo nos contaba a los que estamos acá que me ha cargado de bebito Lo conozco de toda la vida, luego ha sido mi entrenador Lo he hecho renegar también por algunas expulsiones Pero también hemos salido campeones con él como entrenador y yo como jugador Así que aquí está mi tío Jaime Duarte en el fuera de lista de Movistar Tío, ¿cómo estás? Hola Un gusto tenerte por acá Plomito Plomito es porque tú tienes, heredas la chapa de tu papá Claro Porque el verdadero plomo es tu papi Ha sido mi alumno Me ha hecho renegar No, bueno, a mí me gustan mucho los jugadores con carácter Y el carácter cuando uno es joven Eso es lo primero que tiene que dar Pero después lo puedes regular Aunque tú eras medio fanático también para explotar Pero bueno, lo hemos pasado bien Que eso es lo principal Lo hemos disfrutado Y yo sigo disfrutando del fútbol Ahora sigo en Alianza, en mi club, que es mi vida Y con los chicos, que es mi pasión Jugué en un equipo armamos en esa categoría El profe, en ese momento, en su faceta de profe Arma una categoría Y había gente que venía porque quería ser entrenada por él Y venía y juntamos un equipo muy bonito Y terminamos saliendo campeones Incluso dos veces Y una de ellas le ganamos una semi Al cristal de Mendoza, Leao, Abrahamson Y no me puso arquero, me puso de back Claro Bueno, ahorita me entero de contra quienes jugamos Imagínate Y nosotros éramos un club El club Regatas Lima Que no era un tema profesional Pero siempre donde he tratado de ir Siempre he tratado de dar el mensaje De la entrega total que se tiene que O te tiene que uno dar para el deporte En este caso, lo que es mi especialidad Y bueno, te puse ahí de central Porque lo creí conveniente por la forma como tú juegas Y como lideras también Entonces, el fútbol siempre viene de atrás para adelante Y bueno, por eso te coloqué Aprovechando esto voy a contar algo Y vamos a entrar al fútbol A ver Hace muchos años, ya más de 20 años Yo me acuerdo que llegamos a entrenar Y todos estábamos listos para hacer las típicas Vueltas a la cancha que se hacían antes Y tú dijiste No, 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 acá se trabaja diferente Y fue la primera vez que yo vi Trabajo físico con pelota Y tú nos decías El trabajo físico tiene que ser con pelota Porque el jugador se tiene que acostumbrar A tener la pelota Y eso hoy es una tendencia, ¿no? En el mundo Todo el mundo del trabajo físico se hace con pelota Bueno, yo no soy el descubridor de la pólvora En este caso, en el fútbol Pero yo desde niño siempre manejaba eso Y yo me metí dando vueltas, vueltas Y el elemento Que tú juegas el fútbol Era con la pelota Entonces yo no entendía eso Y los entrenamientos para mí tienen que ser No un sacrificio Como todo el mundo Que sufres Lo tienes que gozar El fútbol es una maravilla Y bueno, hay que tratar de pasarla bien Y bueno, ha pasado el tiempo Y mira, tú destacas eso Y para mí era un tema normal ¿Es tan diferente? ¿Existe tanto eso? El otro día le pregunté a Ramón lo mismo ¿Del fútbol de antes y el fútbol de ahora? ¿O es un solo fútbol? El fútbol siempre va a ser un juego Pero el fútbol de esta época Es totalmente diferente Pero millones de años luz Totalmente diferente a lo que Al que tú jugabas Al que yo jugaba A mí, a mí nunca me han enseñado a jugar fútbol Ahora ves los chicos de escuela base Saben jugar primera fase, segunda fase, tercera fase Saben lo que es defender, atacar Saben lo que es romper línea Desde que tienen ocho o nueve años La parte física también entra en la parte Vitaminas, nutrición Un sinnúmero de cosas Entonces no hay que manejar el tema comparativo Jamás Yo me acuerdo cuando recién comenzaba a jugar Estaban los mayores Yo había debutado a los 16 años Y a veces no querían hacer parte física Entonces le costaba El fútbol está inventado La clásica de los mayores Ya en esa época La clásica de los mayores El fútbol está inventado de tantas cosas El fútbol va cambiando Va cambiando Y ahora te sacan sangre Te analizan para ver tu capacidad aeróbica Y puedes mejorar en esa capacidad Los de ahora son súper mejores a nosotros Superiores totalmente en la parte física, técnica, estratégica, táctica Ya después los resultados son otra cosa Porque también es verdad que antes se competía De la manera que tú dices Pero todos en las mismas condiciones Y hoy lo mismo Hoy así como nosotros en la selección Y así como tú en Alianza Hay pruebas físicas, hay vitaminas Lo mismo pasa en Ecuador, en Paraguay, en Venezuela, en Bolivia O sea, todo el fútbol Todo el mundo del fútbol Ya usa la tecnología Y ya usa este tipo de cosas para prepararse Pero hay un tema que yo lo tengo que tocar Ajá Hemos perdido tanta identidad futbolística Que hasta que llegó Ricardo Vareca Primero Teniendo a una persona de fútbol De fútbol En la federación Juan Carlos Solito Claro, ¿no? ¿Sí? Claro Entonces ¿Quién trae? Trae una persona Que en lugar de quitarle el fútbol del Perú Le ha aportado algo más al fútbol peruano ¿Cuál era nuestra fortaleza siempre? Pelotas ras de piso De medio campo para arriba Sí, pero yo jugaba atrás Yo jugaba con unos monstruos Claro Sí, pero después que la perdían ¿Qué pasaba? Si no había... ¿Quién venía a ayudar? Eso Entonces nosotros hemos hecho un fútbol equilibrado Pero llegó un momento que acá El fútbol del Perú era Todos quieren ser volantes Nadie quería ser defensor Ricardo Vareca No le quitó Le agregó La dos fases No atacar Y la otra defender Esfuerzos mutuos Yo digo siempre Y algunos no me entienden Que el gran cambio con Ricardo Es justamente el tema defensivo Claro Porque antes Yo como público ¿No? Córner a favor del otro equipo Y tú te persignabas Ya estaba Contragolpe Hoy en día Tú ves el partido en Perú Y te doy un córner en córner Y tú estás recontra tranquilo Porque sabes que está trabajada Esa pelota parada defensiva Es que lo que pasa Que si tú no eres sólido atrás No tienes chance de ganar Mira En esta fase Te va a resumir Todo lo que te estoy diciendo César Cueto Declaró una vez Nosotros hicimos Muchas cosas lindas arriba Por la cantidad De lindos jugadores Y buenos jugadores Que teníamos Pero no hubiéramos hecho O no hubiéramos llegado A hacer lo que hicimos Si no hubiéramos tenido A los defensores Que estaban atrás Porque Puedes jugar bonito Pero Y si pierdes Chao Jaime Duarte responde Nuestro segmento Un compañero para Yo te voy a hacer Unas preguntas rápidas Y tú me decís Con cuál compañero Te irías por ejemplo A pasar un día de playa Con César Cueto Te quieres comer un ceviche ¿A quién le pasa la voz? A César Cueto Una noche de cine ¿Con quién la compartes? Con mi esposa Perfecto Estás un día renegando Ha pasado un tema Estás medio asado Quieres que te haga reír ¿Con quién te gustaría encontrarte? César Ya no sé si todavía lo haces Pero alguna vez De repente lo hiciste Tienes ganas de salir en la noche No me refiero a bailar Si no salir en la noche Vas con tu esposa ¿A qué otra pareja Le pasaría la voz? A mi hermana Con su esposo Perfecto Para irte de vacaciones Un compañero del fútbol Que crees que sea Buen compañero de vacaciones Nunca lo he hecho Pero las oportunidades Que he tenido Que me he invitado A Colombia Ha sido con César Tío Mañana Hay una pichanga Con una apuesta fuerte Pero actual Te puede jalar A quien quieras ¿A quién te jalas? César También Hasta ahorita Para hablar de un problema Mi hermana Buscas a alguien Que te pueda recomendar un libro ¿Quién es un buen lector? Mi hijo menor Tienes una amiga Que se ha separado Que se ha quedado soltera Y te dice Jaime Preséntame algún compañero tuyo Del fútbol Me gustaría conocer a alguien Para salir No lo hago No lo hace Sabes que todo el mundo Contesta eso No puedes Lo meto en un problema Último minuto Penal Ya ¿Vas tú? ¿O quién va? ¿O llamas a alguien Para que vaya? Si yo soy el encargado Yo soy Y va a ser gol De frente Convencido Le saco la cabeza Al arquero Agarrando todo lo que tú dices Se puede Usar la tecnología Se puede ser fuerte En defensa Se puede utilizar Diferentes sistemas Sin perder La identidad del país Con el que se trabaja Y creo que eso es lo que hizo Ricardo ¿No? Así es Nos hizo decir Oye Nosotros tenemos buen manejo de pelota Buen toque Pero ahora tenemos que sumarle La parte física La parte defensiva La parte tecnológica Porque se trabaja en la selección mucho El tema de las mediciones Y todo eso ¿No? Hay algo que te voy a decir Vas Ha sido Es y será por siempre Al margen que Entra la ciencia La tecnología El deporte En general Ahora yo lo hablo Hace mucho tiempo Como Como Un entrenador ¿No? Los que estamos afuera De la cancha Solamente somos Facilitadores El de Los videos El psicólogo Que se yo El preparador físico Charlas nutricionales Todo lo Todo eso Solamente Son facilitadores Para facilitarte Que tu seas Un jugador Que entre a la cancha Preparado para todo Pero hay algo Que lo tengo que decir Es el jugador El que resuelve Más nada Tenemos que estar a la par De lo que es el fútbol De alta competencia Con todos los temas De tecnología De las últimas tendencias En lo que respecta A la parte táctica Estratégica ¿Cómo ves tú? Porque Cuando uno es alguien Del fútbol Como tú Que eres alguien Por todos lados Del fútbol Fuiste jugador Entrenador Trabajas en un club Muy importante Pero a la vez Eres hincha ¿Cómo viviste O cómo vives De todos esos aspectos Que Perú Haya regresado Al montaje? ¡Oh! En mi casa solo Viendo el partido Ya me conocen En mi casa Solo el partido Estuve También Trabajando En televisión Comentando los partidos De la eliminatoria Vi el crecimiento De la selección Me agradó mucho Algunas acciones De jugadores Que Yo dije algo En la televisión Ese día El público Ya se enganchó Con este equipo Y el equipo Se ha enganchado Con el público Lo que era antes Antes era El periodista Estaba junto a nosotros Ha cambiado Y respeto El tema Las reglas Los protocolos Pero éramos muy unidos Muy muy unidos Fui muy feliz En ese momento Muy feliz Muy feliz De ver Nuevamente Que se canta el himno En un mundial Yo Cuando hablo No quiero Manejar un tema De dar un mensaje Lo hice Perdóname Hace un momento Dije yo No me gusta hablar En primera persona Pero no saben Lo que significa Cantar el himno De tu país En la fiesta máxima Increíble Es algo que Acá Cuando tomamos ¿No? Ta 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 Maravilloso Las pulsaciones Claro Porque estás con la emoción Al límite casi Con la soma mil Maravilla Pero pasó eso O sea Eso también es verdad Ya fuimos al mundial Así es Correcto Y acabó esa etapa Y estamos entrando En una nueva etapa Felizmente Con el mismo comando técnico Felizmente Con Juan Carlos Todavía dentro De la federación Digo felizmente Porque yo soy Alguien que cree En la continuidad De los procesos Y creo que hay Mucho más por hacer Y ahí está la clave ¿Qué viene ahora? Si analizamos Un poco la realidad Hay mucho por hacer Y hay cosas que Te voy a manifestar Lo que dije Al día siguiente Que ya Nos eliminaron Del mundial Ahora viene Lo más difícil Ahora viene El tema De revalidar Por qué Estuvimos En la copa del mundo Y lo más difícil Es Ya lo reconocen Ya saben Quien es Quien eres Te voy a contar Una anécdota Dale Que me pasó Terminamos El partido Con Uruguay acá Y era mi segundo mundial Seguido Terminó el partido ¿Y tú crees Que yo me quedé Celebrando ahí? Yo quería irme A mi casa Estaba Es más Me atajaron En el túnel ¿Dónde vas? No ya Quiero ir Quiero cambiarme Quiero irme a mi casa A celebrar Con mi esposa Con mis hijos Pero en el trayecto De correr Dije Ay, ay, ay Ahora prepararse más Porque me van a exigir más Claro Y yo sé Que eso es así Lo que viene ahora Es lo más difícil ¿Qué es lo más difícil? Vas a jugar contra Chile Vas a jugar contra ¿Va a reaccionar Ecuador o no? Claro Venezuela Ya se viene levantando Y entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Siempre En tu chip Como a mí Me lo transmitieron Chupirá Cubías Julio Meléndez Persis Rojas Alfredo Quesada Eleazar Soria Juan Carlos José Julio César César ¿Sabes lo que transmitieron? ¿Qué tal es nombre? ¿Sabes lo que transmitieron? A mí en mi chip Siempre tengo que jugar bien ¿Tú te imaginas que sea mi entrenador Y tengas Cinco o seis jugadores Que siempre juegan bien? Tienes más posibilidad de ganar ¿O no? Claro, claro Entonces Eso es lo que En mi chip Era de lo que me transmitieron Y eso es lo que los jugadores De Perú vi También Qué bien Siempre están jugando bien Siempre En la selección de Perú En tu equipo Siempre tienes que tratar de jugar bien De seis de seis puntos para arriba Ya no es el tema de Por favor Descartemos eso ya No estuve concentrado No, ya no se puede A ese nivel ya no ¿Tú te imaginas que vengas a hacer acá tu labor Y estés desconcentrado Oye, no me salió bien Nada Nada Hay que dar todo Así es Todo, todo En cada ocasión Así es Esto sí es rápido sin pensarlo mucho ¿Un estadio? Alianza ¿Un equipo? Alianza ¿Un jugador? César Cueto ¿Una película? Desde niño me impresionó El tema de Mickey Mouse Como Como El hechicero ¿Un lugar en el mundo? Lima ¿Un deportista que no sea futbolista Que tú admires? A mi tío Ricardo Duarte Gran basquetbolista Para los más chicos Que de repente no saben ¿Un pasatiempo? Pasatiempo no Estar en mi casa es lo máximo ¿Plato de comida? El arroz con pollo Pero hecho por mi esposa Por Anita ¿Un postre? Chocolate Torta de chocolate Para no perder color ¿Un entrenador Que hoy te Te llame la atención Te guste Tus equipos te hagan Te generen algo positivo A mi me gusta Gareca mucho Los once Jugaban todos los partidos No había que cambio Que recambio Ni nada Entonces llegaba Es un momento Que los once Ya También Estábamos cansados Cansados Con todo respeto A los chicos Que venían atrás Yo también En algún momento Fuiste el chico Que estaba atrás Tres años Tres años Suplente Y no jugaba de lateral Yo era central Y me dicen Un mes antes del mundial ¿Puedes jugar de lateral? Hasta de arquero Puedo jugar Y me quedé toda la vida Aquí el jugador Más inteligente Que tú hayas visto Aquí mira Aquí el costadito De la flecha El jugador Con mejor panorama Con mejor visión De juego El cabezón Alguien que hablaba mucho Que ordenaba mucho Un jugador Que siempre daba indicaciones Me impresionó Porque jugué contra él Contra River Y yo tenía 17 años Merlo Un jugador Con bastante corazón Panadero Poco reconocido Ese es un histórico Pelota parada Lo puede repetir Porque varios han repetido Toda repetición Es una ofensa Pero No César Cueto Jugador de pase gol Pedrito Ruiz Tío Acá jugador con más Con su accionar Creo que ha sido ejemplo Para Ocho generaciones Chumbirás Velocidad Velocidad El barco que yo he visto Muñal El jet Jugador más quimboso Más así Amagador Así Como dicen los chicos Ahora más chocolate Quimboso Con mucha sabiduría Muy inteligente Víctor Pitín Segarra Pitín Y acá finalmente Tu jugador favorito De pierna derecha Y tu jugador favorito De pierna izquierda Es César Sí, sí Me quedó claro Y además te digo Que ha ganado por escándalo En todas las Y derecho Teófilo Teófilo Diez goles En tu mundial Con la pierna derecha Diez goles No es un tema menor Acá tu firma Para acordarnos Que es el tuyo Perfecto Pero te voy a contar Una anécdota Siempre con anécdotas Terminó el partido Allá en Montevideo Yo siempre he concentrado Con César Con estos 12 años Juntos en la selección ¿Te imaginas? Es mi compadre Y yo soy padrino De sus hijas Terminó el partido Y en Uruguay La gente aplaudiendo De pie Y en el bus Yendo a nuestro hotelito Chiquitito Que era un hostalito Otra cosa Otros tiempos No me quejo La gente por la calle Aplaudiendo Y César Es poco de hablar Yo me llevo muy bien Con él Yo hablo mucho La gente cree Que habla poco Pero si habla Entonces llegamos Al hotel Para que vean Lo claro que estábamos Y yo le digo Ya que bien jugamos ¿No? Sí Y se bañó Y ya está ¿Qué cosa quiere decir? Que faltaba todavía Claro Faltaba Faltaba el último partido Faltaba el último partido Entonces Y ellos se van a venir con todo Claro Y parece fácil Ahora que pasó ¿No? Pero ellos si ganaban Se ponían arriba Y era 0-0 Terminó 0-0 Pero duro Diferente A la eliminatoria de ahora Pero En el ejemplo Te digo Cómo las tiene que tener Un jugador Si ya ganan esto Te van a exigir más Prepárate ¿Y cómo renuevas La La Por ejemplo Ya que estamos haciendo esta No es Un afán de comparar Cuál fue mejor Cuál fue peor Es simplemente un afán De comparar dos procesos Que tienen muchos puntos En común Y muchos puntos Que no son en común Porque es otra época Otro formato Otra forma Pero Termina el Mundial en el 78 No termina de la mejor manera Para nosotros Para Perú Y Después viene el proceso Para Para El de España Con eliminatorios en el medio Con una Con una copa Y con más cosas ¿Cómo se renueva La La El asunto Para un jugador ¿Cómo en ese momento Y tú dices Vamos a dejar esto atrás Y vamos a ir para adelante ¿Viste que estoy sonriendo? Qué bacán Que me preguntes eso Qué bacán Porque me fluye a mí Cosas Que te lo voy a decir Es un partido Que hasta ahora Todo el mundo puede hablar Pero no hay ninguna prueba De nada Pero todo el mundo Pues juzga Tranquilo Bueno hablar Ok Yo lo único que contesto Es esto A raíz de ese partido El 90% De ese equipo Que dicen que La cosa Todo lo que puedan decir Todo lo que puedan decir Ese mismo equipito Clasificó al siguiente mundial Esa es la mejor respuesta Nada más El 90% De ese equipo Que es cuestionado Por algunos aviondos Que solamente Que leen Yo estuve ahí Y no pasó nada De lo que digan No pasó nada Absolutamente nada Este La respuesta es Ese mismo equipito Les dio La alegría Los hizo llorar De felicidad De clasificar A un segundo mundial Un país Donde no había Ni canchas para jugar Dos mundiales seguidos Que la gente decía Perú debe estar Trabajando muy bien En el menor Y en el menor No había nada No existían Ni canchas teníamos nosotros Entonces Con mucho orgullo Lo digo No quejándome Vamos a preparar Los tiempos Lento y tranquilo Una baraja de cartas Que para locación Es blanqueazul Y normalmente Los magos te hacen Sacar una carta Así a ciegas ¿Cierto? Mírala y la adivinan Acá vamos a hacerlo Al revés Vamos a voltear Las cartas De esta manera Y todos vamos a ver La carta que tú Vas a escoger Tú vas a poner El dedo O me dices tal El 3, el 4, el 7 La que tú quieras Tú me dices El 2 Mira solamente La voy a dejar ahí ¿Está bien? Y lentamente La voy a perder Por la parte de atrás Y por la mitad De la baraja ¿Sí? Y tú mismo ahí Pierdele Empújala ahí Tenemos el 2 De corazones Perdido En el medio De la baraja ¿Sí? Una baraja Blanqueazul Dijimos ¿No? Pero tú además Has sido una figura De la selección nacional Te sorprendería Que esa carta La que tú has elegido Justo el 2 Se convierte En una carta roja Y que se queden Todas las demás azules Sería una sorpresa Ya Yo voy a hacer Que todas las cartas Se conviertan En cartas blanquirrojas No La camiseta No De la selección Menos Una Que ha quedado Blanqueazul Que es El 2 de corazones Todas las demás Rojas Pero Para ya cerrar el tema Esta también Tiene Blanqueazul Y rojo Para todos Sé tu cuerpo Ah, que tan truco Gracias 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 Lindo Bueno, con eso En este ambiente Tan alegre Y tan bonito Nos despedimos De este capítulo De Fuera Elice Movistar Arriba Perú ¡Vamos!